La Plaza de Mayo, desde la fundación de Garay, hasta nuestros días fue el lugar del encuentro. Plaza de Mayo se llama justamente por la Revolución de Mayo. Se junta un patrimonio tangible, que es todo lo arquitectónico, que tiene un gran valor, pero más que nada un patrimonio intangible a donde nos habla de nuestra historia, de nuestras raíces. Es una de las plazas más significativas en el corazón de la Argentina. El lugar de los conflictos, un lugar insoslayable en la memoria de los argentinos, de todo lo que de alguna manera transcurrió, nos habla también de un modo de ser de los argentinos. Lo que queremos trabajar desde la universidad es una mirada integral del patrimonio, porque si bien uno la divide y lo clasifica, cuando tiene que gestionar, gestiona todo integralmente, gestiona un sistema de bienes que pueden ser tangibles, como puede ser un edificio, como puede ser una calle empedrada, pero también lo intangible, que es su historia, su memoria, la comida, la danza, la canción, todo lo que de alguna manera se repite a lo largo de los años y que en sí puede no ser tangible, pero que tiene un soporte material, como por ejemplo podría ser una fotografía. La universidad encaró este desafío de formar gente para el manejo de estos bienes patrimoniales de manera turística, es decir, que es la manera de generar sostenibilidad en el proceso de gestión de los bienes patrimoniales. Turismo y patrimonio siempre se vieron como algo antagónico, como algo casi enemigos, te diría, ¿no? Por un lado, el turismo consideraba que el patrimonio podría ser una rémora para sus actividades y el patrimonio veía que era una posibilidad de vaciamiento, casi caricaturización del patrimonio y, por lo tanto, un enemigo. El desafío más grande que nosotros tenemos es pensar cómo recuperar este capital simbólico y económico que hizo tantas generaciones en el cual la Plaza de Mayo es el centro, que vuelva a ubicarla a la Ciudad de Buenos Aires en la aldea global.